Y bueno, para volver a la magia de la que estamos envueltos el día de hoy, la magia no es exclusiva de los chavitos. ¡Ándale, tía! ¡Qué pasó! Me salpicaste hasta acá. Perdóneme, no soy asesina, nada más estornudé, pero no hay nadie. Miren, no hay nadie, todo bien. ¿Pero por qué estornudaste si estás en un entorno cuidado en tu casa? ¿Estás bien? Es que fíjate que también hay cosas normales, como uno estornuda por el polvo, por el polvo, cosas normales. ¡Ya sacude! ¡Sincerrada y sin limpiar! ¡Sin limpiar, de veras! Oigan, claro que limpio, que no ven, está, pero mira. Rechinando delito. Claro, perdón, las interrumpí. No te preocupes porque fue algo muy interesante ese estornudo. Fíjense que la magia, como decían, no es solamente de chavitos, también nos sorprende a los adultos. Hay magos súper buenos, buenísimos, que tienen grandes trucos. Vamos a ver estos videos con magia. Muy sorprendente. ¡Qué bueno! A mí sí me gusta muchísimo ver así actos de magia, me fascina. Es que yo no soy tanto de estar viendo trucos de magia. Pero ¿sabes qué, Cristal? Porque no ha sido uno de nuestros invitados de hoy. De verdad que yo tenía, no sé, yo creo que desde fiestas infantiles, que no iba un show de magia. Y como que uno siempre anda viendo a ver en qué momento se lleva el cierre al traje, ¿no? Pero la verdad es que vale la pena estar y tratando de investigar de par los trucos, dónde sigan, ¿no? Sino dejar y jugar y confiar. Y la verdad es que sí, yo creo que me lo metí. Ay, pero no sé qué pasó con tu... Algo pasó con tu estornudo. Porque quiero saber cómo lo estás haciendo. Eso tienes razón. Hay gente que le provoca ansiedad, así como de no es posible. Y estás buscándole ahí y no, entonces hay que dejarse ir. Me tocó ver a David Copperfield hace noviembre del año pasado y la verdad es que no podría dejar de ver el truco, pero de la peluca que trae. El chichulú con un peluco, oye, pero con el dinero que debe ganar, oye, un buen peluquín, te lo juegas. Yo parecía como Azrael, así sobre Gargamel, ¿no? Le debería de hablar a Toño de Valdés. Exacto, porque de verdad, el de David ya tiene vida propia. Mira, pero ahí era David en sus buenos tiempos. Es que guapo, venazo, guapo, divino. No, a ustedes les tiró la onda. A alguien de aquí les tiró la onda de Vick Copperfield. ¿Dónde oí esta historia? A mí no, a mí que me la hubiera tirado, pero no. Sí, pero no. A ti, pero... No, en serio, ahora tienes que pasar el dato, investigalo, por favor. Oye, pero bueno, mira, Schiffer. En lo que te acuas, Berito, han habido magos que han dedicado sus vidas a crear magia sorprendente. Así que vamos a ver algunos de los magos más grandes de la historia y algunos de sus mejores trucos. Número uno. Niños, están dormidos. No, 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 no. A ver. Uno. Joudini, ahí está, fíjense, era un ilusionista, escapista. Podría escapar prácticamente de cualquier lugar, aún estando amarrado, encadenado, encerrado. Él muere a los 52 años de peritonitis, después de haber recibido golpes de un boxeador como parte de un reto que le propusieron unos estudiantes universitarios. Pero yo creo que sí ha sido uno de los más famosos a nivel mundial. Ahora sería un challenge de esos tarados, ¿no? ¿Qué hacen? Sí. Sería como, claro, ¡ay, me asustaron! ¡Me asustaron! Bueno, ahí les va el número dos, Penn & Teller. Buenísimos, Penn & Teller, yo soy súper fan. Este dúo de ilusionistas y comediantes estadounidenses tuvieron un show televisivo. Se presentan desde el 2001 con su show en Las Vegas del Truco de la Pelota Seguidora. Ahí está. ¿A ti te gusta? Me lo has visto. Tienen unas dinámicas, aparte, increíbles, porque él no habla. O sea, hay uno que... No sé quién es el que está caído siempre. Penn es el que está caído siempre. Y hace comedias, solamente con los gestos. O sea, algo que hacía, por ejemplo, Chapin, ¿no? Que era solamente con gestos y la dinámica entre ellos es buenísima. La verdad es que como magos son extraordinarios, pero el dúo de comedia es increíble. Es maravilloso, sí, sí. ¡Ay, espérense, muchachos! ¡Ay, qué cosas son ustedes! Bueno, David Copperfield, del que habíamos hablado anteriormente, considerado, pues, uno de los mejores en su género y un pionero en la magia moderna. Entre sus mejores actos está la desaparición de la Estatua de la Libertad, levitar sobre el Gran Cañón, atravesar la Gran Muralla China. Además, ahí estamos viendo lo de las cataratas del Niágara, también, que fue espectacular. Ahí está. Este se caracterizaba por eso, ¿no? Tiene un extraterrestre así chiquito en su show. Un extraterrestre, sí. ¿Cómo? ¿Y supernitín? Pero hacía cosas extremas, ¿no? ¡Ay, esto es lo más guapo de este mundo! ¡Ah, sí! Chris Angel, ilusionista, escapista, tuvo su propio show llamado Mind Trick, que para poderlo producir hipotecó la casa de su madre. Oye, pero ¿qué no? ¿Qué no? ¿Él fue el novio de Belinda? ¡Sí! ¿Y eso qué? ¡Le enseñó su varita mágica! Y ahí también se la desapareció. También. Oye, pero mira, como que le gusta este perfil de hombre, ¿no? Anduvo con él y ahora anda muy amiguita de Jared Leto en redes sociales. ¡Ay, Jared Leto es una belleza! Físicamente está bien. Le gustan así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A nosotros también. También no nos parece mal. Oye, este, bueno, pues que el que... Déjenme nada más decirles algo. ¿Qué? Él hipoteca su casa para poder hacer este show y al final termina con ganancias de aproximadamente 4 millones de dólares con este show que realizó en Las Vegas, en el Luxor, me parece que estaba, ¿no? Sí, no, no, no. La verdad es que sí le ha ido bastante bien. Luxor. Buena inversión, fíjate. Muy buena. Muy buena inversión. Hasta la alcanzó para otra casa, mira. Hasta para más casitas. Sí, sí. Sí.